y ahora le doy el pase a mi compañero Francisco Rodríguez que tiene información deportiva. Francisco, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Jessica? Comenzamos con nuestro recorrido deportivo desde el Loan Info Park. Tal y como lo anunciamos el día de ayer en los estudios, estamos de vuelta en ese escenario porque los marcos inician una serie de tres encuentros ante los Philips de Philadelphia, líderes en el este de la Liga Nacional y con la actuación hoy del venezolano Ranger Suárez, quien marcha en Vico luego de seis encuentros, ha tenido siete salidas, seis ganados sin derrotas y hoy pues luce bastante probable que frente a un equipo que solo ha podido ganar en diez ocasiones, como es el caso de los Marlins consiga también ese séptimo triunfo con unos Philips de Philadelphia, además que luten enrumbados hacia los play-offs. José Alvarado también es parte de este roster en cuanto a los venezolanos, José Ruiz otro de los brazos, estos son tres brazos venezolanos, los únicos que están en cuanto a criollos en este momento con el equipo de los de Philadelphia. Hoy, por cierto, es el primer juego de los Marlins en casa sin Luis Arraez en esta temporada y veremos cómo llega, evidentemente, este equipo de Miami a esta serie de tres compromisos. Vamos a hablar también de fútbol, en este caso porque Kylian Mbappé el francés terminó confirmando lo que muchos sabíamos ya y esperábamos y es que no estará más con el Paris Saint Germain. Veamos parte de esta publicación en la cuenta ex de Kylian Mbappé en la que se despide del club parisino. Hola a todos a todos, así que Kylian Eli, quiero adorecer a ustedes desde el tiempo y siempre decía que debería atención a ustedes cuando el momento que comenzó y además lesyearnovas debajo de ustedes esto fue mi última año 17 Lance no quiero irperme y definitivamente mi aventura en algunas semanas quiero queד jugó el próximo domingo Como lo decía, estará entonces desarrollando, llevando a cabo su último juego en el Parque de los Príncipes en París, Kylian Mbappé, que es la gran figura de este equipo, justamente el París Saint-Germain, y que se prevé, como todos también esperamos, llegue al equipo del Real Madrid en la próxima temporada. Eso es lo que se espera, lo que se cumplea en algún tiempo, y veremos si Florentino Pérez logra concretar esta llegada del francés Kylian Mbappé. También destacar, en este caso, el debut en cuanto al béisbol de las grandes ligas de un lanzador norteamericano de tan solo 21 años, Paul King, quien está llamado a ser una de esas grandes revelaciones en esta temporada, y que firmó, en este caso fue escogido, la primera escogencia del draft, por más de 9 millones de dólares. Paul King, quien vemos esta publicación justamente de MLB, sí, porque mucho se ha hablado de él, este jugador de los Piratas de Pittsburgh, que en las ligas menores tiene efectividad, en este caso en AAA de menos de un punto, 0.99 de efectividad en AAA, dominó a placer esta categoría, y llega entonces con 21 años a lo igual de las grandes ligas, se espera el día de mañana, y mucha expectativa alrededor de este pelotero, que compara mucho, por cierto, con un grande también en la lomita, como lo es el título de Patrick, a quien vemos ahí en esta comparación. Así que, mucho de noticia en cuanto al gol y en cuanto a fútbol. Este fin de semana también en todas las disciplinas, recuerden los play-offs de la NBA que también se están desarrollando, los Knicks de Nueva York que marchan a la cabeza con dos victorias sin derrotas en estos play-offs y los Celtics de Boston que, nuevamente, como les he comentado hace algunos días, pues lucen también imparables. Con esto, cierro los deportes desde el Loan Depot Park, pendiente, porque mañana estará lanzando también acá el venezolano Jesús Luzardo, regresando de su lesión en este equipo de los Marlins de Mayo. Regreso contigo al estudio, Jessica. Gracias, Francisco. Y confirman nuevas películas del Señor de los Anillos. Esto y más nos los comenta nuestro compañero Jorge Riveros. Damos inicio a este recorrido por el mundo del entretenimiento, contándoles que Warner Bros. confirmó que el director de cine, Peter Jackson, está trabajando en nuevas películas del Señor de los Anillos, con la idea de que la primera de ellas, centrada en el personaje de Gollum y protagonizada por Andy Serkis, se estrene en el 2026. El estudio anunció por primera vez en el 2023 que habían llegado a un acuerdo para realizar múltiples películas basadas en la mitología del escritor británico J.R.R. Tolkien, con el que ya existen tres producciones sobre el Señor de los Anillos. Israel. Y cambiando de tema, les cuento que Israel clasificó este jueves a la final de Eurovisión después que miles de manifestantes con banderas palestinas protestaran en la ciudad sueca de Malmo contra su participación en el concurso debido a la guerra que se libra actualmente en Gaza. Y es que la joven israelí Eden Golam, que había recibido amenazas en las redes sociales, obtuvo el pase a la final de este sábado, en la que Croacia, Suiza y Ucrania parten como favoritas con sus propuestas artísticas. Cabe mencionar que antes de su actuación, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, le deseó suerte y afirmó que ya había ganado tras soportar las críticas en su contra, las que calificó de horrible ola de antisemitismo. Y ya para terminar, les cuento que Jerry Seinfeld en su reciente debut como director en el largometraje On Frosted, disponible en Netflix, tenía la intención de que el comediante Chris Rock llevara a cabo una parodia relacionada con el incidente del golpe que recibió por parte de Will Smith en los Oscars de marzo del 2022. Sin embargo, debido a que Rock se sentía afectado e incómodo con la idea, no pudo participar en la escena planeada. Y el papel, eventualmente, fue asumido por Cedric the Entertainer. Él dijo, estaba un poco conmocionado por ese suceso, así que iba a hacer esa escena, pero Cedric salvó el día. Esto lo dijo Seinfeld este viernes. Y hasta aquí llega este recorrido por el mundo del entretenimiento. Les acompaño Jorge Riveros. Feliz fin de semana. Gracias, Jorge. ¿Y qué hizo el chavismo esta semana? Nicolás Maduro amenazó prácticamente a su dirigencia al decir que hay que vencer o morir en las próximas elecciones presidenciales. Pero al mismo tiempo dijo que iban venciendo. Habrá que ponerle de nuevo las recientes imágenes del Estado Trujillo. Diosdado Cabello pidió respeto y aseguró en un discurso ya agotado, como saben, que la violencia viene del lado de la oposición. Pero lo dijo segundos antes de insultar al candidato de la unidad. Jorge Rodríguez, en modo desespero, o ya va, corrijo. Una de las personalidades de Jorge habló desde Valera molesto y otra vez se enfiló contra los americanos con la misma cantaleta de las sanciones. Ya cansan. Con esto me despido. Chao, chao. Y nosotros estamos venciendo. Estamos ganando la batalla del 2024. Pero ajustando nuestras agendas, priorizando nuestros esfuerzos y haciendo lo que hay que hacer, la victoria de este año será esplendorosa. Hoy ellos dicen, sin ninguna vergüenza, sin ningún disimulo, sin ninguna tapadera, que su candidato es el tal inmundo. Es el tal inmundo su candidato. Ellos lo pusieron, ellos lo designaron, y el 28 de julio el pueblo lo va a derrotar en Venezuela. Desde aquí, desde Valera, le decimos a esos hijos de su madre que están en el gobierno de los Estados Unidos, no pudieron ni podrán con el pueblo de Valera, con el pueblo de Venezuela, con el pueblo de Trujillo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!